Yo te llamo a la tierra Ay mi Antonia Gervasio, te llamo a trabajar Yo te llamo a la tierra Ay mi Antonia Gervasio, ven mi legua del monte Que yo quiero vencer, ven mi legua la escuita Ven abriendo el camino, rompiendo la cadena De toda la maldad, tú eres brava y guerrera Tú trabajas en candela Ay mi Antonia Gervasio, te llamo a trabajar Ya llegó Antonia Gervasio, ahora sí vas a trabajar Ya llegó Antonia Gervasio, ahora sí vas a trabajar Elego, elego a los monte, que yo te llamo a trabajar Ya llegó Antonia Gervasio, ahora sí vas a trabajar Ya llegó Antonia Gervasio, ahora sí vas a trabajar Ella trabaja en candela, para vencer la maldad Ya llegó Antonia Gervasio, ahora sí vas a trabajar Ya llegó Antonia Gervasio, ahora sí vas a trabajar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video